La conocí un domingo, hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor, en primavera, cuando las rosas del rosal son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quieras, y lo hago más que repetir, tu nombre es celia. Entramos juntos a la iglesia, por vez primera, para que Dios desde el altar, nos bendijera. Ahora solo nos pedirá, que yo con celia, no nos separaremos más, que Dios no quiera a celia. ¡Gracias!